El sujeto parece estar descansando. Sin embargo, procederemos pese a contratiempos costosos. La verdad no espera a nadie. Día 16. Inicio de la tercera serie de análisis exhaustivos de formas de vida. Las series prerias rindieron datos mínimos. El sujeto se niega a responder de modo favorable a los estímulos. El sujeto no ha ingerido alimentos desde su llegada hace dos semanas. Parece haber entrado en un profundo estado de coma. No queda claro si fue por voluntad propia o es la resultante del conflicto entre su fisiología humana y ser. El intento de canalización intravenosa provocó una violenta respuesta física que, considero, fue instintiva. No hay evidencia de actividad cerebral de mayor nivel. Estoy seguro de que eso no sería consuelo para mis difuntos asistentes. Ella no es humana. Soy humana. Puedo verlos ahora. Recuerdos. Pensé que los bastardos los habían arrancado. La resocialización confederada. La purga cerebral. La violación psíquica de la mente suprema. Creí que no quedaba nada. Los recuerdos de una niña pequeña. Recuerdos humanos. Una madre. Un padre. Una vida sin guerra. Una vida sin horror. Una vida sin muerte. Muerte. La muerte parece seguirla. No estoy seguro de qué ocurrió ayer en la noche, pero nuestro sujeto decidió tener la gentileza de mostrar cierto grado de conciencia. ¿Surgió acaso de un capullo psíquico? ¿Se aburrió de su coma? ¿Tal vez tuvo una pesadilla? Sin importar la causa, su despertar generó una onda de choque que destruyó la cámara de observación y mató al técnico en turno. Otra muerte accidental. Me ha obligado a depender de otros medios de análisis, medios imposibles de matar con un pensamiento errante o un mal sueño. El sujeto ahora ya no cuenta con interacción humana. Me parece que así lo prefiere. Todo lo que conoce de la humanidad es dolor, violencia, traición, su niñez despedazada cuando poderes latentes cobraron vida salvaje y voraz. Además, la confederación no tardó en capturarla, para aislarla y darle forma con sus herramientas obtusas y torpes. Querían un arma. He visto los archivos, lo que pudimos recuperar de la instalación confederada en llamas. Ella resistió y se negó a entregarse a la cosa que mató a su madre. Ellos la quebrantaron. La obligaron a obedecer. La obligaron a matar. Encerraron a la pequeña. Liberaron al monstruo. Liberaron al monstruo. Mató a mi madre y no les importó. Lo desataron. Mató y no le importó. Maté y no me importó. Y luego, me vi libre. Rescatada por un hombre que tenía todas las razones del mundo para odiarme. No era estúpida. Acturus Menz quería que yo matara. Que me uniera a su revolución para derramar sangre confederada con Jim Raynor. Pero esta vez... Esta vez me preguntaron. Me hablaron de un futuro. De esperanza. Me dijeron que mis esfuerzos saldrían para derrocar a aquellos que me habían lastimado. Me hablaron de venganza. Esperanza y venganza. Palabras que no significaban nada para mí. Por fin tenía un propósito. Una elección. Elegí estar ahí. Elegí mis actos. Por primera vez me encontraba donde quería estar. Empecé a sentir. Me empezó a importar. Comencé a confiar. Malditos sean. Comencé a confiar. Nunca más. Nunca más. Nunca más arriesgaré vidas humanas para mimar a esta... Esta cosa. Mi propio padre jugó un sangriento papel en su creación. Y maldición. No pienso seguir siendo un rol secundario en su danza macabra. Aprenderé lo que pueda de ella. Pero tengo una obligación para con aquellos que se unieron a mí. Una responsabilidad que cumplir. No soy mi padre. Haré lo posible para encontrar algún semblante de humanidad dentro de la ex reina de las cuchillas. Si acaso aún queda algo. Se lo prometí a Reynor. Pero la mataré el instante en el que demuestre lo contrario. Un soldado en recuperación es una cosa. Una diosa en vías de resurgimiento es algo muy distinto. ¿Por qué no la mató la mente suprema? ¿Sabía que preparaba el instrumento que traería su propia destrucción? Demonios. ¿Lo sabía la confederación? ¿Lo sabría yo? No. Esto es distinto. Quiero ayudar. En lugar de usarla, estoy aprendiendo de ella. Aún así, no puedo evitar preguntarme. Si todos ellos pensaban lo mismo. No. No. Yo tengo el control. Yo tengo el control. Devolví mil veces todo el dolor que sentí. Guié al enjambre entre sangre y mentiras. Lo usé contra todos aquellos que me trancionaron. Fui un billón de garras. Un billón de colmillos. Yo tenía el control. Maté y maté. Yo tenía el control. Con una palabra las montañas subían. Los océanos se secaban. Los planetas morían. Yo tenía el control. Y yo era el monstruo. La venganza me dominaba con la misma severidad que otrora la confederación. Ahora entiendo la venganza. ¿Cuándo entenderé la esperanza? Brecha en protocolos de seguridad. Eliminar sujeto. Soy. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Si ese cínico bastardo es capaz de aferrarse a algo de esperanza por mí. No hay duda de que yo puedo hacer el intento. Apágalo, Valeria. Estás a nueve segundos de perpetuar la tradición de turbia y arteta cobardía que distingue a la familia a menos. Detonación en siete segundos. También me tomé la libertad de alterar las cargas que rodean tu pequeño nido espía. Detonación en tres segundos. Por si acaso mentías al decir que no querías seguir los pasos de tu viejo. Detonación cancelada. Las cámaras aún funcionan. Aún puedo... No. No más cámaras, Valeria. No más análisis. No más rompecabezas inútiles. Voy. Voy a preparar una nueva serie de pruebas esta noche. Empezaremos de nuevo, Sara. ¿Quieres ver qué puedes aprender de mí? Dudo que seas capaz de seguirme el paso. No soy humana. 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 No soy humana.